El propietario corre con todos los gastos de cierre, además de unos seguros abusivos, pólizas bastante difíciles de entender para personas mayores. Proclive aparece como una nueva opción que no le exige pagar seguros. Además, le ofrece un beneficio adicional que no le dan los bancos tradicionales. Proclive acepta la hipoteca inversa desde los 50 años. Con una gran diferencia, un gran beneficio, usted puede elegir cómo y cuándo va a morir. Proclive